Oígame, ayer el secretario de justicia, cariñosamente conocido como el procurador del delincuente, que no ha podido hacer nada en cuatro años, y los dos casitos que empujaron, tengo mi serias duda de que puedan prosperar en los tribunales, pero esos otros 20 pesos. Entonces, se fue de Faranduleo 101 a aplicar una ley aprobada en el 2017 de anticorrupción que parece que hay un pequeño detallito que alguien no le explicó en el examen exhaustivo y poderoso que hizo ese gran secretario, Don Domingo Emanuele. Chaparro está al aire, no lo pueden llamar. Yo estoy al aire, no me digas que es alguien que sabe que estoy al aire. No sé. Bendito sea el señor. ¿En serio? Oígame, y entonces, yo me imagino que algún abogado, ¿verdad?, de asuntos que vea, porque yo no soy abogado, y yo sé que aquí no puede haber, ¿verdad?, una doble vara en el sentido de que usted no puede ser acusado dos veces por el mismo delito. Por ejemplo, los federales le metieron mano a casi toda esa gente que él menciona en esa lista. Todos cumplieron, todo, ¿verdad? Por lo tanto, volver a entrarle el agua al coco, Emanuele. Alguien te tuvo que haber dicho que cuando tú entregues esas demandas, pues, cuando te contestes para atrás, el juez las va a tirar al zafacón, porque no van a tener jurisdicción, y terminaste en un faranduleo. ¿Y por qué yo considero que Domingo Emanuele es el peor secretario de justicia en la historia política del país? Porque yo sé, un sinnúmero de, le han enviado casos, o le han hecho requeridos, referidos, perdón, comijos y digeridos, y él los mira donde claramente hay violaciones de ley y él lo que hace es que lo echa para el lado. Es que no sé, es que no entiendo que ahí no hay caso. Entonces, ¿cómo tú te atreves a decirme que lo que tú hiciste ayer es para combatir la corrupción pública? Cuando tú has dejado por la libra un montón de delincuentes, alcaldes, que te han tocado la puerta y tú nos la has metido mano. Pues no pretendas que yo te compre ese faranduleo de ayer cuando tú has dejado un montón de delincuentes, políticos, alcaldes por ahí para abajo y secretarios que hacen hechos las del diablo y nos dejamos por ahí por la libre burlándose de la justicia. Entonces, ayer fue al programa del compañero Rafael Lenín López que es un programa que creo que es de 5 y 30 a 6 y le empezaron a preguntar por lo de Luma y como el compañero Lenín López es una persona bastante incisiva pues perdió la chaveta y empezó a echarle la culpa a la prensa de las cosas que pasan. O sea, la prensa tiene la culpa de la mediocridad de trabajo que se ha hecho en la Secretaría de Justicia. Porque que yo sepa, quien toma decisiones allí es el secretario. No es Noti1, no es Telemundo, no es Univisión, no es Tele11, no es Guapa, no es nadie. No es ninguna emisora, no es ningún programa de redes. Es el secretario y su Estado. Y yo creo que los cuatro meses que le quedan o cinco le haría un servicio espectacular y podría borrar algo de la sombra de lo que ha dicho de que todos esos casos que le han llevado con evidencia se le haga justicia al pueblo de Puerto Rico. Mientras tanto yo no me voy a tragar la basurita esa de que queremos que la corrupción... Ya esos tipos que tú mencionaste o están presos ya cumplieron. No es que no se hizo nada, volvemos a lo mismo gracias a los federales. Porque son los únicos que hacen algo por implantar la justicia en este país. Porque si nos dejamos llevar por los Emanuelis de la vida estamos ocho y diez años y aquí no pasa nada. Y para ellos todo está bien.